¿Recordáis todos quiénes sois? Sí, me llamo Ron Benson, soy ingeniero eléctrico, padre de dos hijos, y como demuestran los anillos planos concéntricos de mis pezones, ¡soy de la raza superior del planeta! Vale, genial. No te centras mucho en eso último, pero... Soy Daryl Jefferson, soy paisajista, y que me maten si la raza de ese mamón de pezones planos es superior. ¡Los pezones de cono dominaremos este mundo! ¡Cierra el pico, sucio cabrón, pincho pezones! ¿Quién me has llamado, pedazo de mierda pechodiana? ¡Guerra racial! ¡Por Dios, peleáis! ¿No veis que sois todos iguales? Ay, Samer, es tu primera guerra racial, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!